Bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo, el protagonista de hoy es un vídeo práctico de cómo aumentar nuestras probabilidades de superar favorablemente la ITV. No es un vídeo técnico, sino que de lo que se trata es de revisar aquellas cosas que la mayoría de nosotros podemos hacer, aunque no tengamos ningún conocimiento de mecánica, y evitar, eso sí, muchos de los problemas por los cuales los coches no pasan la ITV. Así que venga, ¡al lío! Mi primer consejo es bastante obvio, aunque mucha gente no lo sabe, y es que hay una forma de que la ITV te dure 13 meses y que sea más rentable. ¿Cuál es esa forma? Bueno, pues pasarla un mes antes de la fecha en la que te vaya a caducar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el reglamento en la actualidad especifica que lo que está terminantemente prohibido es circular con el vehículo al día siguiente de haberle caducado la ITV, y para garantizar que todo el mundo pasa la ITV en el plazo, tienes un margen de 30 días anteriores a la fecha. De caducidad de la ITV anterior para solicitar una nueva ITV y superar la prueba. Te tienen que mantener la fecha inicial, es decir, si a mi coche, por ejemplo, la ITV le caduca el 15 de agosto, yo puedo pasarla el 15 de julio, y aún así tendrían que ponerme en la ficha de la ITV, que la fecha de caducidad de esa nueva ITV sería el 15 de agosto, no el 15 de julio del año siguiente. De forma que así ganaríamos, pues como digo, ese mes de margen. Ya veis que es bastante sencillo. Es más, si a nosotros nos caduca la ITV el 15 de agosto y nos hemos despistado y la vamos a pasar el 25 de agosto, nos van a poner como fecha la del 15 de agosto, la fecha en la que nos había caducado, de forma que perdemos aún encima esos 15 días. Así que mi primer consejo es que la paséis en el mes, en el plazo ese, de los 30 días anteriores a la fecha de finalización del vigor de la ITV anterior. Mi segundo consejo es que la veis el coche, tanto por fuera como por dentro, y es que tendemos a juzgar los libros por su portada, y al final las personas que están, los técnicos que están en la ITV también son humanos, y no tienen la misma predisposición cuando un coche está todo asqueroso, mal cuidado y con mal aspecto, que cuando un coche tiene buen aspecto. Así que lo primero, para evitar que se pongan muy puntillosos y que empiecen a ver multitud de fallos leves, y que al final conviertan en graves algunas cosas que se podrían pasar ligeramente por alto, mi consejo es ese, que llevéis el coche con el mejor aspecto posible. Lo siguiente que les tengo que comentar es que en las ITVs no van a verificar que el coche sea una maravilla mecánica, no les va a dar igual que el embrague patine, que la quinta salte, etc. Lo que van a verificar son sobre todo las condiciones básicas de seguridad, si son el alumbrado, los limpia parabrisas, los cinturones de seguridad, las cerraduras, las suspensiones, los frenos, y que no haya fugas de aceite. Y aparte de eso también las que tienen que ver con los sistemas anticontaminación, dependiendo del año del vehículo van a tener una exigencia u otra en cuanto a las emisiones que salen por el tubo de escape. La mayoría de los temas de seguridad los podemos verificar nosotros mismos. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el alumbrado, encendiendo todas las luces y verificando que funcionen las de posición, cruce, largas, los intermitentes también, y por supuesto también en la parte trasera, luces de freno, y no nos olvidemos de las luces de matrícula. Otro elemento importante de seguridad es el limpia parabrisas, así que tenemos que asegurarnos de que las escobas estén bien, y aparte de eso también que tengamos líquido en el limpia parabrisas. Otra cosa que debemos comprobar es que las puertas abran y cierren correctamente, porque va a ser algo que nos comprueben en las ITVs. Probad todas las puertas del coche. Los cinturones, también otro elemento que debemos comprobar, tienen que bloquearse. Si damos un tirón seco, tienen que abrochar bien en el clip y desabrocharse correctamente. Otro punto a revisar, la presión de los neumáticos. Debe ser la correcta. Además de la presión de los neumáticos, debemos verificar su estado, que no haya grietas en la superficie y que tampoco lleguemos al testigo de desgaste de los mismos. Por cierto, que sepáis que ese plano con la rueda girada, para mostraros el dibujo, no es nada fácil de hacer en el CX, ya que la Dirabi insiste en poner la dirección siempre recta. Otro consejo, no hagáis como yo y vaciad el maletero del coche. No vayáis con el maletero lleno. Con el maletero lleno tenemos más problemas de que nos den fallos en la válvula repartidora de freno y también en la suspensión. Otro consejo práctico es que no vayáis con el depósito lleno a reventar. Que lo llevéis por encima de la media, pero sin que el depósito esté lleno. Lo ideal es llevarlo en los tres cuartos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando están llenos, si tenemos algún problema con alguna fuga, van a ser mucho más evidentes esas fugas de combustible. Y también aumentamos el peso del coche en el eje trasero. Así que lo ideal es que llevemos tres cuartos. Tampoco muy vacío, porque cuando va muy vacío tenemos mucho aire dentro del depósito y a veces tenemos fallos con la válvula, la ELAB, que es la que remueve, la que recircula los vapores de combustible. Si tenemos mucho vapor en el depósito, es normal que nos salgan los gases un poquito más ricos de lo habitual. Aunque no tengamos un analizador de gases, muchas de las faltas en las pruebas de emisiones vienen porque tenemos una fuga en el tubo de escape, algún agujero, alguna junta que está mal y lo que va a hacer es que entre oxígeno en el tubo de escape y eso va a alterar las mediciones en la línea de escape. ¿Qué podemos hacer? Metemos un trapo en una bolsa de plástico y hacemos fuerza en el tubo de escape para que no salgan los gases. Entonces, el motor tiene que bajar de revoluciones. Si veis que el motor no baja de revoluciones y se oye un resoplido en algún sitio, eso indica que tenemos una fuga en el tubo de escape en alguna zona. Buscamos esa fuga, la tapamos y tendremos más posibilidades de pasar la prueba de gases. Lo siguiente ya serían lo que son los apartados de seguridad dinámicos, es decir, básicamente la dirección, los frenos y la suspensión. Para la suspensión lo más importante va a ser que, lógicamente, los amortiguadores estén en buen estado, pero va a ayudar a que la máquina lea esas cosas con valores correctos y tenemos la presión de los neumáticos bien. La dirección, básicamente, lo que tenemos que hacer es mover así el volante o que lo mueva otra persona de esta manera y nosotros ponemos una mano en el neumático y si vemos que este movimiento de volante no produce ningún movimiento en el neumático es que tenemos algún problema de holgura seguramente en las rótulas de la dirección y no vamos a pasar la prueba de la dirección. Así que ahí ya deberíamos llevar el coche a un taller para verificar el estado de las rótulas. En cuanto a los frenos, yo carezco de un frenómetro en el que poder probarlos con precisión, pero una de las formas más fáciles que hay para verificar si tenemos más frenos de un lado que de otro es ir con el coche a una pista de gravilla, ponernos aproximadamente a unos 30 km por hora y ir frenando progresivamente hasta que una de las ruedas se bloquee. Cuando el coche arrastre, pues lo que vamos a hacer es dar marcha atrás y ver si la rodera, la arrastrada que nos ha marcado sobre la gravilla es igual de larga en las dos ruedas o si, por lo contrario, hay una rodera que claramente ha bloqueado la rueda y ha dejado un derrape muy marcado en la gravilla mientras que la del otro lado apenas ha derrapado unos centímetros. Eso nos indicaría que la rueda del lado que ha arrastrado más metros frena más que la del otro lado. Y si tenemos una diferencia de frenado entre las dos ruedas del mismo eje y esa diferencia supera creo que es el 20% o el 30%, ahora no estoy absolutamente seguro, nos van a rechazar el coche. Otra forma también de verificar el freno es colocar el coche en una rampa, colocar el freno de estacionamiento, soltar las marchas y el freno de pie y el coche que se quede bloqueado. De lo contrario, el freno de estacionamiento tendría poca potencia y también nos rechazaría en la ITV. Vamos a recapitular y hacer un resumen de todos los elementos que vamos a revisar nosotros mismos antes de la ITV. Vamos a dividirlo de una forma más o menos intuitiva. Primero el exterior, que es lo primero que vemos del coche. Exteriormente podemos verificar las luces que funcionen todas, posición, cruce, carretera, antinielas delanteros, antiniela trasero, luces de matrícula, los repetidores de los indicadores de dirección, los intermitentes, etc. Lo segundo que podemos verificar en el exterior también es que funcionen correctamente los limpiaparabrisas, que las escobillas tengan las gomas en buen estado y que tengamos líquido en el limpiaparabrisas. Lo tercero que podemos verificar son las cerraduras, que todas las puertas abran y cierren correctamente, el estado de las matrículas y que no tengamos piezas colgando, sobre todo en la zona de los paragolpes, etc. Lo segundo que vamos a verificar es que los elementos del interior referidos a la seguridad estén correctamente. ¿Cuáles van a ser? Bueno, por los cinturones principalmente, que la inercial funcione bien y que cuando demos un tirón se trabe, que el broche cierre y abra correctamente, que los elevalunas funcionen bien y también que el cierre de las puertas sea correcto. Ahora, el tercer elemento, ya nos vamos a la parte técnica del vehículo. Primero lo que tiene que ver con las emisiones. Haced la prueba de tapar la salida de escape del coche y el coche tiene que intentar bajar el ralentí, ¿de acuerdo? Se nos tiene que intentar apagar, no apagarse del todo, pero bueno, prácticamente apagarse. Si conseguimos tapar a la perfección la salida del tubo de escape, tendría que apagarse completamente. Si no baja de reluciones o no se apaga, lo que vamos a oír es un resoplido que nos va a indicar por dónde tenemos esa fuga en el tubo de escape. También tendremos que llevar la presión de las ruedas correcta. Eso va a hacer que la prueba en la que se verifica el estado de los amortiguadores y de los frenos sea más probable que la superemos correctamente. Otro elemento importante, llevar el depósito de gasolina o de gasóleo más o menos en tres cuartos. De esa forma ni será fácil que nos rebose por llevarlo absolutamente lleno y también reducimos la probabilidad de que nos dé un poquito alto el nivel de hidrocarburos en el tubo de escape, ya que cuando no hay tantos vapores de combustible en el depósito de combustible, la válvula que recircula esos vapores no está tanto a tiempo abierta y no enriquece tanto la mezcla de combustible. Por último nos quedaría la dirección, para lo cual vamos a tener que hacer la prueba dinámica y la de frenos. En la prueba dinámica, la dirección, básicamente el coche tiene que circular en línea recta si soltamos las manos del volante, siempre y cuando la carretera no esté muy inclinada o peraltada. Y en los frenos, la prueba que yo suelo hacer es la que os comentaba. Me meto en un camino de tierra que esté más o menos bien y a poca velocidad, pongo el coche en punto muerto y voy frenando suavemente hasta que en un punto una de las ruedas se bloquee. Si veo que se bloquea y que me deja un derrape mucho más largo en el suelo una rueda que otra, quiere decir que esa rueda frena más que la otra y el desequilibrio de fuerzas de frenado superior a, creo que, no estoy seguro de si es un 20% o un 30%, es una falta grave que hace que no superemos la ITV. Entonces si vemos que cuando frenamos en el camino, la rueda de la derecha nos deja una arrastrada, mientras que la de la izquierda prácticamente no frena, probablemente vayamos a tener problemas en la ITV. Así que deberíamos verificar el estado de los frenos antes de ir a la ITV. En fin, espero que estos consejos te den resultados útiles y sobre todo que pases correctamente la ITV. Por mi parte nada más, como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto. Gracias por ver el video.